El gobierno de Colombia anunció que abrirán de nuevo sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela cerradas desde marzo del año 2020 para controlar la pandemia del coronavirus en una resolución del Ministerio del Interior que ordenó la reapertura gradual de los pasos en la frontera que comparte con Venezuela de 2.200 kilómetros. El paso de hoy está alrededor de 320-340 personas y era más o menos un flujo que se esperaba ya que aún falta socializar más la medida, aún Venezuela está aplicando unas restricciones y eso no permite que el día de hoy se fuera estabilizado el paso. Maduro se opuso la semana pasada a una eventual reapertura unilateral. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero del 2019 después de que Duque reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en detimento de Nicolás Maduro a quien considera un dictador. Esta apertura de frontera a nosotros los venezolanos nos cae muy bien, es excelente porque pues la cosa ya no está muy bien, entonces pues si necesitamos la apertura pues que sea total de lado y lado para el pueblo. La reapertura parcial es celebrada por muchos venezolanos que encuentran en Colombia lo que les niega su país. Yo vengo con alegría que ya me dieron la noticia que ya habían abierto el paso peatonal cuando sea para uno pasar y qué hacemos nosotros, volver a las trochas otra vez porque nos encontramos con una sorpresa que está cerrado del otro lado. Entre tanto Nicolás Maduro dio por iniciado los diálogos con la mediación de Noruega cuya delegación está en Caracas e incluso aseguró que ambas partes aceptaron las elecciones regionales pautadas para el 21 de noviembre. Vamos a llevar a los adversarios de la revolución al terreno en donde se define todo, el voto popular, vamos a las elecciones, ya los hemos llevado a nuestro terreno, el diálogo. Haber llegado a nuestro terreno, que toda la derecha oposicionista, sobre todo extremista, haya aceptado el diálogo a través de Noruega es un gran logro nuestro. Mientras el nuncio apostólico saliente de Venezuela renuncia a recibir una condecoración de Maduro, Aldo Giordani, quien tras siete años en Venezuela se marcha del país para representar al Vaticano en la Unión Europea, señaló que el Papa Francisco siempre ha dicho que sus representantes deben ir a los países a servir, no a recibir honores. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.